Hoy es momento de bailar lo nuevo nuevo de la cumbia del borracho Lesilo, sí señor, de la música del Ecuador Vamos a chupar con sabor, se llama, se titula, la nueva cumbia de los borrachos para bailar y gozar en esa noche, dice Baila emborrachable, Rodolfo Ramírez, vengan los carnavaleros desde Brooklyn, allí en Queens, en Cande, Mamás y Crícense Carlos Celes, Francisco Cuapán, Huicho Chivas Otra, Rodolfo Soles El Cuatro, hace noche van a saludar al batallón superamigos Unión Carrabalera, volviendo fronteras para Jesús y Pepe, Cito Sacatepec Venga Zapadores, Zabandazal Calpeche, toda la banda buena Que, 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 que buena Desde Queens, New Jersey, para Julio, a Olivares, a Ricardo Yarim, Rojas, Rodolfo Morales, a Donay Video Siempre los mejores eventos Y se nos inicia Vamos a bailar Porque ya venimos, ya llegamos con el señor Monsei, siempre los reportados Palmitas LCD Eva Nena Para Mami Peque, Tele Mari Para Jess Ángel, para Janel, Carlita Anelis Para Violi Ale Sol Para Mamón, Jessy, Laura, Brenda Para Las Laquitas Unidos Paris Boy Para Jateras Galaxy Vamos a bailar Venga el sabor Venga ese sabor Venga ese sabor El famoso Muertos y el imperial del sabor, Santa María Zacatepec. Le dimos a Patromanía, el famoso Chepe. Con las chicas Mari, para Chastita Chepe. Y el imperial del sabor para Fanny de la Miquelis Galgo, San Luis de Amor Juanita. Y el corazón de sabor de Luquita y Puebla. Venga mis abortices, todas las familias Sánchez desde la Unión Americana. Todas las familias Sánchez. Venga el ritmo. Cumbia de los borrachos, todas las familias Hernández. Ya presentes en Amopal con Nueva York. Todas las familias Hernández. Todos hablamos de las policías United to saludando de parte de publicaciones, Fortnite hasta la Unión Americana. ¡No se va! Soy Bonsai Maníaco de corazón De la música, de más y menos el embrijo del mundo del Ecuador ¡Este tema! ¡Este tema que nos sirvieron le vamos a complacer con bastante ritmo a la versión de Y más ni menos así, esta noche para usted ¡Vas allá de mentiras! ¡El centro de salud famosísimo Caguamas! ¡Centro de salud! ¡Vamos a bailar! ¡Escucha! ¡Ahí! ¡Se llama, se titula! ¡Vas allá de mentiras! ¡Juanita te amo con todo mi corazón! ¡Eres mi motivo y mi inspiración! ¡El famoso zombi amor, amor! ¡Imperial de ese sabor! ¡Y dice! ¡Eres de la rima, Toloquini, Puebla! ¡Impeables de sabor! ¡Esa pantomanía! ¡Primosan! ¡Activo rock and roll! ¡Extra activos y maya! ¡Coquetos bonsai! ¡Diablitas locas! ¡Coquetos bonitos y latinas! ¡Mansa! ¡Canteco tras gana! ¡Es mi la flaquita sonidera chico! ¡Un dios! ¡Sombi su amor, Juanita! ¡Cuentos sonidos! ¡Cuentos rolas y el chiquis! ¡Cantos brava y estupiste a manchar! ¡La fidelidad que me das en un altar! ¡Porque sin tú! ¡Venga, fama, sí! ¡Porque yo moriré! ¡Y si no somos uñas negras, descandalosos! ¡Somos los cholos, los más famosos! ¡Y cabrones! ¡Una gran familia! ¡Y destino yo por qué! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Deme! ¡Cholo, cholo, cholo! ¡Y vas! ¡Basta ya! ¡Uno, dos y tres reportándose! ¡Todas mis MCD! ¡Ah no! ¡MDC! ¡Y los Reyes del Saludo! ¡Amantes Forever Locos 13! ¡Verdas del Barrio 13! ¡Calleros de la Noche! ¡Chipis, Chibiles! ¡Pilermanía! ¡Vimos al! ¡Farachiquis, Dancistas! ¡Escandalosos del Ovidos de Dios! ¡Vira, pura banda! ¡Mire qué bonitito! ¡Vamores! ¡Se lo quiere chingar en Andréa! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Van la famosísima Jessy! ¡Bamitas LCD! ¡Y su amor, el famoso Yeko! ¡Ese domingo de arenas! ¡El concedido Bosay Gracián! ¡Un Bosay Madrazo de Corazón! ¡Soy Bonsay Maníaco de Corazón! ¡Soy Bonsay Maníaco de Corazón! ¡Somido Bonsay! ¡Se llama! ¡Basta ya la mentira! ¡Soy Bonsay Maníaco de Corazón! 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 ¡Ritmo de tambores! ¡Adonai! ¡Ay, qué bonitos corazones! ¡Para mi esposa linda! ¡Mi pequeño Rafa, mi pequeño azul! ¡Y mi pequeñita! ¡O pequeñito, quién sabe qué señor! ¡Dicen! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Soy Bonsay Maníaco de Corazón! ¡Adonai! ¡Publicidades Adonai! ¡Adonai! ¡Ritmo! ¡Venga, que sabor, dice! ¡Bienvenidos al sabor de la Bonsay Manía! ¡El original de la Bonsay Manía! ¡El original de la Bonsay Manía! ¡Soy Bonsay Manía! ¡Soy Bonsay! ¡Soy Bonsay! ¡Venga! 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 ¡Escuchen, que sabor! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 Comandadas canapicinas, ajenas rebeldes, escuadrón de la muerte, con las niñas fantasmas, niñas solideras e incombernables, pequeña Michelle, los niños moces, con los niños mozados, pequeñas textiles, chinas, sal, destructores, canaditas, upa, upa, Ahí está suavecito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, que esta belleza es su mujer, aquí tengo la mesa, Chalo, 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 ¡Fainable! Ya nos acompaña la frecuencia boricua Despacio y sin prisa Ese tema para mi niña azul que como le gusta Un arroz acopullo Ser de la gran familia García Osorio Es un orgullo Lo dice la famosísima Chivich Y sonidate corazón Para Juanito Paneuca Es el niño mancadero Santa María Tenguisengo, Huescochico, Puebla 17 de diciembre La presencia de mi compadre Jorge Lavoza, Nilo Perraco Todo mundo invitado, totalmente gratis Vestejando la boda de Héctor y Guadalupe Invita a la familia Linares Hasta provocar tus gritos Y que olvide su apellido Pocito, pocito Suave, suavecito Suave, suavecito Somos poquitos pero muy conocidos Unidos Inigualables París, París Bórica Pues venga para el Bruce Vaya el Julio Pandera, Lalo Robes Tami Angel, Gordo Carlos Tami Angel, Gordo Carlos Tárgola Juan, el Boa Omar Esas mamitas, NCD Venga para Beba Nena, Manny, Jessy, Anky, Sol Tomo, Mocha, Barrita, Pequita, Chiquita Dos, laquitas, uno y dos Con la tapita, Z15 Chaparita, Ramos, Tinta, Ramos Internacionales, Bar y Boy El famoso fue Todos los gatos del barrio Gigante Duendes del barrio 13 Todos los Bar y Boy Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo De ese sentido En boca Tus lugares favoritos El famoso zombie Y su amor Juanita Imperiables del sabor Lóquiz y su amor Tus gritos Sonido del canje En su apellido Lóquiz y su amor Ceci Suave, suavecito Como con peinando Ese tema para policiales Charmin Tú me besas Y policiales Rafa Hasta los ángeles Y compadre Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Es que esa belleza Es un ropa en cabeza Pero para montarla aquí Tengo la pieza Bainable Si Venga ese ritmo Yo absurdo Venga ese sabor Ahora tenemos a la mente El disco compacto Uno y dos Las cenalleras Aquí en cabina Prisa Échale pa' atrás Échale pa' atrás Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Sabroso Tú me enseñas a mi boca Ya ven las luces que tocan canciones Acaban de llenar Las historias organizaciones Esas chicas en zar La mamosísima Paquito La hermosa Rosita Para la pequeña Anita Y con mi papi Ferencita Cari Collita Leti Y la Suave, suavecito Y la arena Esme Nos vamos pegando Esa no hay una sonida CRC Junior Me besas con esa detreza Porque eres malicia Con delicadeza Puecito, puesito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Es que esa belleza Es un ropa en cabeza Pero pa' montarla aquí tengo la pieza Se hace Porque está barraba Soy Bonsai Maniaco de Corazón 1, 2, 3, Ritmo Vamos a bailar el setero y vamos a recordar Qué bonitos números de verdad De la música que hemos sacado Del baúl de los recuerdos de la abuelita Que en paz descanse Y queremos que Doña Concha no se enoje Y vamos a hablar todo el mundo Echarles más de algo cosadera En esa noche musical donde estamos trabajando Para ustedes, la gente linda en ese programa Se llama se titula Dice Uno, dos, tres, Ritmo Venga, dice Y esto es El super sonido X, X La sensación latina Del Ecuador Venga, dice Ritmo Echenle sabor Venga Ahí En mi escritorio Me sentía escribir Qué bonito tema Vamos a ver Con sabor Dice Echenle sabor Es el tema necesitar Para el coste Para el xavi Es el pegas El fruta Llega para el caballo Y tocha la banda Todos los perra madre Vamos a bailarlo Dice Dice Maldito lapicero Maldito papel Fueron los testigos De mi gran dolor Venga, dice el sabor Cuando salí de mi casa Mi mamá me dijo Cargo Rosario Porque vas a representar A todo tu barrio Ese barrio de Guadalupe Y La Mona Para el marciano Diego Luis Echaqueras Baby Para el choco El chico Y toda la banda Que faltó Siempre con el sello Que nos distingue Soy Bonsai Maniaco De corazón Ese tema Para Chelo Arenita Arenita Linares Zeca Cajoso Doña Cegra Arnares No vayas a llorar Son los sobrenueltos De mi gran amor Y sal Armando Hoyos Para ti ¡Corazoncitos! ¡Vengan los cachondos! Porque somos vivos y seremos populares Siempre en los mejores lugares Para la nación Cachondos ¡Ven los Oda Fox! ¡Chico! ¡Vengan el clacoache para Cacica! ¡Burra, pepino, en los hermoscos! ¡Cocío! ¡Esmaile! ¡Al fútbol, su amor! ¡La niña de los ojos bonitos para Karina! ¡Ajá! ¡En mi escritorio me sentí a escribir! ¡Miren qué bonita cumbia! ¡El famosísimo zombie! ¡Y somos Juanita! ¡Ya nos acompaña a los niños a Seca el Muerto! ¡En mi escritorio me sentí a escribir! ¡Impediales de sabor! ¡Canolis y su amor en EO! ¡Con la cumbia! ¡El carnaval de Guarentena! ¡Ah, de Guaranda! ¡Con la cumbia de Guaranda! ¡Vamos a bailar de San Bonsai! ¡Bonsai! ¡Y esto es! ¡El super sonido! ¡Sonido! ¡Soy Bonsai Maníaco! ¡De corazón! ¡Sonido y Bonsai! ¡Soy Bonsai Maníaco! ¡Eso es Cholos, 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 Cholos! ¡Cholos, Cholos, Cholos, Cholos! ¡Vamos a bailar! ¡Soy Bonsai Maníaco! ¡Dice, se va en la brincando y se va en la jalando! ¡Esta noche se viene reportando y que se acionan es Baris Boy! ¡Venga para Cruz Liffel, Julio! ¡Sonido Bandera! ¡Lalo, Robert, Gálgola! ¡Eso es para el Gordo! ¡Para el Naje! ¡Todas las mamitas, LSD! ¡Venga para Beba, Nena, Mami! ¡Soy Bonsai, Chaparrita, Peje! ¡Venga para Chiquitas! ¡Para Jessy, Yole! ¡Y las placas, 1 y 2! ¡Venga para Orlando, Betina! ¡Y su Z15! ¡Para Chaparrita, Ramos, Gilda, Ramos! ¡Esa noche con el sello que nos sigue! ¡Soy Bonsai Maníaco! ¡De corazón, sonido, Bonsai! ¡Venga Luisito Parrandero! ¡Soy Bonsai Maníaco! ¡El más poderoso! ¡Felicidades a la mía! ¡Venga Don Andrés! ¡Tenemos a la venta las gorras y playeros aquí en cabina! ¡Puede Tansán! ¡Se hace como vean las acciones, niños a Segas! ¡Porque la calidad, receta se gana en cada baile y cada evento! ¡Por eso ya, Luis! ¡Niños a Seca! ¡Yo ya represento! ¡Llega para el Chaibo! ¡El famoso gato, Yuno Chaibo! ¡Soy con loco, el Mickey! ¡El Zulas, el Conejo! ¡Ale para Chester, el Yorra y el Fuma! ¡Para Pati! ¡Añi Sayayin! ¡Puro San Juanito! ¡Venga el Adonai! 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 ¡Venga el especial para Víctor y Víctor Junior! ¡Esa banda de sonido tangy! ¡Hazán las tierras benditas de Xochivico! ¡Venga mi carnal Rodolfo Ramírez! ¡Venga mi carnal! ¡Sabroso! ¡Porque somos como el Fijol y el Maíz! ¡De conocidos por todo el país! ¡Varios de Guadalupe! ¡Oye si me vas a morir! ¡Venga Chaquetas en Chaco! ¡Franquí que te habla mona! ¡Chacachorro! ¡Al Chocolanes! ¡El famoso pollo y la famosísima canela! ¡Toda la mona que faltó! ¡Ven a ser las estrellas en la tierra! ¡Mujeres bellas ahora mi hermosa Peque! ¡Eres una de ellas! ¡Ven a ser un poco enamorado! ¡Venga el Pequeño Ángel! ¡Organización Parmixbol! ¡Organización Marmitas LSD! ¡Qué bonito tema esa noche! ¡En mi dormitorio me sentí a escribir! ¡De mi dormitorio me puse a morir! ¡Échenle sabor! ¡Arriba Chavir Mimbulco! ¡Te amo a Pinar Pantoja Pérez! ¡Qué padre de perra, mire! ¡Qué tristeza la mía! ¡Qué tristeza la mía! ¡Vale esa carta no vayas a llorar! ¡Ya se va! ¡Con los son recuerdos de mi gran amor! ¡Ya se va! ¡Vale esa carta no vayas a llorar! ¡Con los son recuerdos de mi gran amor! ¡Vale esa carta no vayas a llorar! ¡Se va! ¡En el firmamento te digo adiós! ¡Adiós me despido ya no volveré! ¡Se va! ¡En el firmamento te digo adiós! ¡Soy Bonsai Maníaco! ¡De corazón! ¡Sonido Bonsai! ¡Y este es el carnaval de mi tierra! ¡Vamos a bailar la música del ombligo del mundo! ¡Sí señor! ¡Para que usted le sumaré que se ponga a bailar la música del Ecuador! ¡Ecuador y su música se llama, se titula! ¡Así! ¡Esta noche para bailar y gozar y dice! ¡El carnaval de Guaranda! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esto es ahorita nacimos en la calle! ¡Crecimos! ¡Esta chica se está naciendo y nos pusimos! ¡La famosa Paquito! ¡La famosa Rosina! ¡Para la pequeña Anita Mayenda! ¡Adiós para Caricodita! ¡Para Leti! ¡Esta noche la nena es de toda su bandera dice! ¡Vamos a bailar! ¡Soyendo a la voz! ¡Oye! ¡Soyendo a la voz! ¡Del que suspirando canta! ¡Del que suspirando canta! ¡Qué bonito es carnaval! ¡Vamos a bailar y dice! ¡Muerto, roja, chicles! ¡Puchi! ¡Imperiable del sabor! ¡Cuatro manía primos dance! ¡Esos arcajes locos! ¡Pasar maniagos! ¡Licencita Sonic Forever! ¡Vinca es malta alcaté con Tlaxcala! ¡Sonido arcángel! ¡Zombie su amor Juanita! ¡Interactivos de maniaco, Ketos Gonzáez! ¡Diablos locas y Tocha la banda! ¡Este tema para Petit! ¡Y su novio, su esposo! ¡El señor Tarzán! ¡Venga sabor! ¡En el cielo manda Dios en el infierno satanás! ¡Los sacos de la noche! ¡No hay nadie más! ¡Este capullo y el tambor! ¡Branmebo César! ¡Vinny! ¡Pájara! ¡Este polo Sergio! ¡El turbina! ¡Toda la bandera! ¡Vamos a bailar y dice! ¡Venga que sabor! ¡Vamos a bailar y dice! ¡Vamos a bailar y dice! ¡El cielo cayó en granicia en la tierra! ¡Este vecino, carnotitos! ¡Y este es el carnaval de mi tierra! ¡Fanse! ¡Lo mejor que Dios hizo! ¡Parnicha al carne! ¡A caballo cachorro Dani! ¡El famosísimo pepino! ¡Y ese somos como el popo y la mujer dormina! ¡Cachondos la banda más sumina y reconocida! ¡Ese Soda! ¡Venga para el vino chucha! ¡Va el pepinito! ¡Ese pleguito es el luce y el chucha! ¡Barra! ¡Ese chata! ¡Ese bochijas! ¡Vamos siendo cachondos! ¡Y se! ¡Venga el sabor! ¡Llegó la fuerza letal 2017! ¡Que nos tocó ver los chicos Winners! ¡Para Pikachu, malditos de la once! ¡Pero! ¡Venga para Mior! ¡Para Chela! ¡Chela de la covacha y Bob Bombón! ¡Payasos, muy payasos! ¡Temegarios! ¡Pocos peor locos! ¡Tome galletas! ¡Eso tiene que secuizar las chicas MDC! ¡La famosísima y pequeña Alexia! ¡Y su amor es pocho! ¡Chicos Winners! ¡Eso es increíble del sabor! ¡Dicel! ¡Es el carnaval de Guaranda! ¡Agarre a la comadre! ¡Dicel! ¡Venga potencia de Charmín! ¡Policel Rafa! ¡Hasta Los Ángeles, California! ¡Así! 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 ¡Vamos a hablar con sabor! ¡Ven que suspirando canta! ¡Qué bonito es carnaval! ¡Saludos, saluditos! ¡Y un saludo para mis carnalitos! ¡Hasta la Unión Americana! ¡Ese gordo rico y cachorro de Anicante! ¡100%! ¡Agro Club Barrio! ¡Hasta las 57! ¡Sí! ¡Chepe con el sello! Soy bonsai maniaco de corazón Sonido Bonsai ¡Son la pata Cholos! ¡Esos Cholos! ¡Cholos, Cholos, Cholos, Cholos! ¡Eh! 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 ¡Arriba! ¡Un toque de marihuana! ¡Con las líneas de cocaína! ¡Cajo están todos los sangres deportados en su cabina! ¡Ve se pica Luis Erwin! ¡Sanbel! ¡Sentín Ostocamo! ¡Venga para Safiro Rafa Cuino! Todos los que faltaron Venga sabor Lo dijo Goku, lo confirmó Pequena A los cachondos siempre se les desveta Venga para el barra Ese soda vino los malchuchos Ese plaidito se lo arregla Para Zapito El buena futbolera Venga cachondos y sonido Sonido Bonsai Esos chicos El famoso Pochis José Cortesía de la MTC Vamos a bailar Dice con mis ojos Te veo con mi boca te hablo Con mi mente y corazón Te demuestro lo mucho que te amo Mi princesita Seque Y parte del loco enamorado El becoño Ángel Organización Paris Boys Es organización Mamitas LSD Amor, amor, amor Venga esta noche con sabor y dice Para que sufrir, para que llorar Si con mi amor Juan Carlos le voy A costar Anel la chiquita LSD Así se hace, así se hace el carnaval Así se hace, así se hace, así se hace el carnaval ¡Venga, sabor! Esa noche es increíble, Luisito Bajantelo de corazón Son, 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 son Venga Venga, venga, venga Ahora, doctor Rodrigo Te van a madrear Yo no respondo, eh, yo no respondo Luego me echan el pedo a mí O no, Tarzan Y se, y se, y se, y se Y se, y se, y se Y se deben desde siempre Van en las alceras Esas chicas se merecen los chicos wines Van a sonido es one Soy Bonsai Maníaco de Corazón Sonido Bonsai En el pasado afirmos en el futuro Como tenemos Siempre presento Somos Chicas de Star La famosa Raquita La hermosa Rosita Con la pequeña Anita Bien cabellita Cari Toda la banda Así se hace Soy Bonsai Maníaco de Corazón Allá en las redes sociales El señor Yosin Rogoea Mi sobrino El cual sube bastantes videos De los mejores youtubers De la Ciudad de México Así es de que Búsquenlo como Yosin Gobea Así es de que Nos vamos limitados Bueno Vamos a echarle sabor y ritmo Con la música que se llama Se titula Más o menos así Vamos a bailar el sabor de la música Al ritmo de acordeón Se llama ese titulo esta noche para bailar Dice Dice Venga ese sabor Todos los chicos winnen El famoso apoyo Y su amor Alexa Es parte de La pequeña Chivis Esa noche con sabor Dice Venga ese guatemocha Le estaba esperando Guatemocha Venga ese guatemocha Venga ese guatemocha Aplazando saludos Venga ese guatemocha Venimos al canje Al canje locos De los celomaniacos Dicecita Sonic forever Niña en el mal Esa gente Sacateco Tlaxcala Es la quinta Sonidera Pues ya es chico Dios Sonido del sabor Señor al canje Interactivo Xemaniaco Keto Konsai Flamitas locas Locos S Fáñate La pequena Isalgo Toda la bandera Esa noche Luna de noche Luna de sol Traigan los pequeños De sabor Buena chicorrería Super lágrimas El bandero Mari Moya Ese pepino licuina Para Cuebala Venga chavito Juanchequito Ese tabo Para la pequeña Rosy Hermosa Mari Nene Ay Que me confié Soy Rosy Mari De corazón Ese tema Se ven Es de Cerebro De carrerito Carlitos Coffee Cholos 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 Pera E Ese Cholos S Esa gran familia Esa gran familia Y se conocen Esa mi nombre Con la N Mi apellido Con la S A determinar Cachotos Siempre Barrio Sarifal Oso Barrio Esboche Esa perra Enchucha Zapito Eñor Esa petito Unos cachototes Cachototes Esa es mi nombre Compadre Andy Andy Carrasco Cachotos 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 A necesidad Para mi compadre Jorge Muñoz Mi compadre Jorge Muñoz Padre Cachotos Sonido El patrón Esa noche Sonido El patrón Mi compadre Jorge Muñoz Cachotos Venga Esa acordeón Y dice Para esa fernada Y la chiva y se ve de seis Esa noche Sonido Dañe Sonido Dañe Esos ojos rojos Ojos rojos Aunque seamos niños Algunos días creceremos Y los cantos de la noche Siempre existiremos El kilo Llega para la cebra El perrito El tambor El cerdo César Viris El turbo Baja la paola El capullo El famoso Cholino Farro 19 Siempre con el sello Soy Bonsal Mañaco De corazón Sonido Bonsal Dicen las mujeres Miren sexo ¿Dónde? Las mujeres Miren sexo Los hombres Inversión Yo soy Quiero un saludo Con la Para toda mi Organización A los pequeños Del sabor Llegan lágrimas Suspires Boyes Jipe Buenas Ese panchito Javi Pixi Uno y dos Llega Chavito Camala Rafa El pechón La cumbia El pepino Y la hermosa Mari La hermosa Lili Pequeña Rosy Pequeñas Del barrio Cherry Que sabrosito Del sabor Barri Separable Esa noche La publicidad De Rafa Publicidad De Charmin Y compadre Oye Como dice Como dice No venimos a bola Mucho menos En coche Solo venimos a apoyar Mejor de la noche Sonido Monsai Esas mamitas NCD Llega Mami Bombón Solteres Erin Neri Yess Carla Angie Yole Llega Paralí Yanera Alejandra Con las flacas Unidós Venus Bajateras Galaxy Monsai Maniaca Soy Monsai Maniaco Del corazón DC Chicas Cesar Danci Primo Lanz Olvidados De Dios Locos Tese Chiquis Balmerina Duendes de Barrio Trece Contencida De Camaleón BC Vengas Escalonzo Del Barrio Chino Y La Chivis Esas son Las benditas Cumbias De Colombia A la Maner Y Es Ciro Sonido Bonsai Sonido Bonsai Chocos Y sonidos De que nos desabor siempre reinaremos Esquipe Lágrima Apoya Suscribido Camala Rafa Venga Pachito Pichino Y dos Osotavo Pajarilla Venga El baterito El mismo Y el Jurnia Dice Juan Deguito El Buenas Cuatro Se Se Vemos Hermosa Lilina Y Tamari Pequeña Rosa Rosy Sherry 100% Barrio Descalzable Hoy Mañana Diciembre Soy Don Salman De corazón 16 de septiembre Mi compadre Jorge Sonido Berraco Santa María Yaquiceco Todo el mundo invitado Ritmo 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 Échale sabor La medosa La medosa Mi pequeño Rafa Mi pequeña Azul El pequeñito Pequeñita No se desea La casita De Taluca Venimos A Neopul Junto Llegamos Hoy con los gatos Nos reportamos Mi sonido Bonsai Enoski Toda la banda Soy Deusa Un maniaco De corazón Que sabor Que sabor Que sabor Que sabor La bonita cumbia Esa niña está seca Y esa hay allí Echaigo 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 Adonai Anda bien pedo En la Adonai Esa noche Mi compadre En la Adonai Venga para los cachondos Porque son los famosos Y populares Siempre En los mejores lugares Para la notación Es cachondos Perros Oga Fox Ese chicho Para Tlacuache Con C En Tlacuache Cásica Barra Pepino El Oso Bosco Cíos Baile El bubiso Amor La niña De los ojos Bonitos Para Karina Se va Soy Bonsai Sonido Bonsai Para el famoso estadio Para saludar al Cosme Anda Chihuahua al Cosme Y el caballo Con las patonas Fantasmeras Si señor Hoy le mandamos un cordial saludo Para el famoso Crepúsculo Para el PECAS Y toda la banda Que está presente El día de hoy Vamos a dedicar ese número Con bastante ritmo Y sabor de la música sabrosa Para bailar y gozar Para crucer Agarra su coneja Soy Bonsai De corazón Vamos a bailar esas cumbias Que se bailan con los pies Y con las manos A ritmo A ritmo A ritmo De la Bonsai Manía Soy Bonsai Maníaco De corazón Venga el sabor Vamos a bailar Y dice Venga el sabor Producciones de Smash Y el rey de Camarote México Venga Vamos a bailar Y dice Venga 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 San Francisco Cuapán Provención es el patrón Batallón superamigo Señor Carnavalera Rambiando las fronteras Chuchu y Pepe Chuchu y Pepecito Chagatepecita presente dice Sapeadores Esa es la San Salvador Capeche San Banda San Capeche Toda la banda buena Que, 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 que buena Esa es la de aquí Julio Olivares Ricardo Guillarelli Rojas Fardolfo Morales Adonai Video filmaciones Adonai mi compadre Quien nos dejó en ese evento La caja y la guayaraca Y el tambor Están sonando Entronando Venga ese sabor y dice Imparable de sabor Patromanía Primos Vals Venga esta noche Vamos a hacer maniaco Ventecita Sony Corebe Niñas Vals Sacateco en tu escala Vente flaquita Solidera Volcete Chico Y alma Venga Somitas del sabor Sonido de la caja y zombie Subamor Juanita Venga interactiva Soy un saumaníaco de corazón Soy un saumaníaco de corazón Vamos a bailar Y lo fuerte con sabor Venga un saludo con procesador Venga escandaloso Señas negra Serrafo y el cumbia Danelito Morro Caguamo Marcos Esos sabores Esos sabores de lo chelito Es el camisa del gordo ciclo Famosísimo cabaleón El famoso sañalí Siempre con el sello perro Soy un saumaníaco de corazón Andrés Contreras Sonido con sal Vamos a bailar Petrona la cumbia Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Petrona la cumbia Te está llamando La caja y la guaya Venga ese ritmo Y los tambores están sonando La caja y la guaya Y el tambor están sonando Petrona me te dijeron Que me estoy desesperando Ponte un trajecito nuevo Amarrate el moño y vamos Venga como dice mi sabor Toma el torre unido y vamos Esta noche amanecemos Toma el torre unido y vamos ¡Bonsa! Suena ese acordeón y dice ¡Ey! 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 ¡Aja! 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 ¡Tambores! ¡Sanque sabor! ¡Ay! ¡Qué bonito tempo me lo cortó el señor Andrés Contreras! ¡Mis carnales! ¡Banda Cholos! ¡Cholos! 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 ¡Ey! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Esa perro barro 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 Venga para el Gary Venga para el Cuenca Ese Pablín Toda la banda San Miguelito Venga esa banda Toda la banda Viste Chucky Venga 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 esa moridice Suelas de sabor Suelas de sabor Venga De rosa en rosa De frase en frase Ya se apagó el celular Venga esa moridice Estos primos amigos Estos primos y amigos Por la estación hicimos Así nos pusimos Ocho Venga Venga Conchito Ese muñeco Ardilla Lupe Alonda Oga Roy Próximo 6 de octubre Según el aniversario De los chicos Winner Sonidos famosos Y que se chingan Los spots La descarga Sonidos clientes San Miguel De Andicero Todos los invitados Suelas de sabor Y dice Por ser Salas de sabor Miguel Martínez Vamos Llega mi compadre Vete la rima Siempre aplastando Saludos Vete el sabor Cuatro manía Primos Dan Alcanje Locos Los hermaníacos Necesita Sonic forever In el bar Esa mano Sacateco Tlaxcala Esa La grita Sonidera Cuidado chicos Llega Sonidos de sabor Sonidos de acanje Sonidos de sabor Juanita Oye De rosa en rosa De frase en frase Será que no me salió Para todos mis fanes Esta noche El famosísimo Tinto Tempo S. Campanas Tempo Collín Venga para Fabi Revis Golas Esta noche Fueros Turdo 100% Vario 19 Cato de la noche Yo no se comía Policía de Checo Ocho Dos en uno Para saludar A famoso Jesús El concedido Bonsai Bonsai de corazón Como dice Para el estadio Sonidos de la Soy Bonsai Maniaco De corazón Oye que sabor De vosotras Bonsai Para Cach Para Cacica Barra Pertinito Deseos En vos Lucio Es aire Venga esta noche Barbabú Ese famosísimo Abú Ya llegó El podercísimo Barrio Chiro El famoso Soqueta Anocoqueta Escandalosos Y uñas negras Y uñas negras Andrés Venga ese ritmo Venga ese ritmo El famoso Chele Ariadita Venga Ariadita Linares Estatalosos Uñas negras Uñas negras Buenas anillos Niños Azeca Niños Azeca Dice Niños Azeca Dice Niños Azeca Porque en la calidad De los eventos Se gana Y cada vez En cada evento Por eso Niños Azeca Y yo Los represento Ese famosísimo Gato Junio Chaibo Se colocó el Mickey Venga por las yucas El Conejo Chece El Jordan Puma Pati Pero esta noche Saiyajin Angi Puro San Juanito Ahí Venga como dice Esa nos ha sido Cachondos Baño primero Ven a Soga Fonse Es el Chiche Es el Chiche Para el Pepinito Para Cachica Barra Oso Mosco Si Es Fanny El Cocu Ese Bubu Es su amor Carinita Pero se come el Bubu El Bubu Yurri Su Señora Mari Soy Deusa y Maniaco De Corazón Venga dice Mi sabor Vanda Cholos 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 Tango Chacón El Bubu Venga Chisita Cochiloco Negra Piratita Pini Caza Cinco Esa cabezas Echerni Ese Diablo Es el Pilato El Toro Tachis Que le castiga Dinosario Pepito La familia Mexicana Cholos 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 Ahí Dice en el circo Me encontré un payaso Y me dijo Abra en paso Abra en paso De los que llegaron De putazo Llega para el chico El espantito Para el Silvi Saipoy Ese es con el Vicky Papas El Morro Para el gato Lleva a Percy Joder El granjero Ney El Chiquis No echan la bandera Ahí Venga ese sabor Ya venimos Ya llegamos Con saludo Monseca Nos reportamos Ese barrio De Guadalupe Para chaquetas El Chongo El Chocolate Y el Cachorro Al dientes Ese famosísimo Chiquirí Y todo Que faltado Ritmo 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 Se hace Se hace Se hace Se hace Toda la venda Que ya llegó ¿Se hace? ¿Se hace? Me vas Me vas a extrañar Escúchelo 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 Así Fica que el sabor Solo me queda Que cosa Vamos a echarle sabor Vamos a bailar todo mundo En mi pecho un rosario En mi brazo un placazo Pero los pequeños del sabor Llegaron de tracazo Lágrima al pollo Y el suspiro Adelio para el Tabito El Kamala Pixi Uno, dos El Esquive Adelio para el Cuchas El Vitirija No me queda llorar Ese es el Can Para la Güerona Y el Chabelito Para Memo Y hermosa Lindi Para Linda Adelio para Mari Que bonito nombre de Linda Esa es la pequeña Rosy Para Cherry El Cuenas El Pepino Y Javi Es el Cuenas El famoso Flores Burbuja Y el Walma Hoy, mañana y siempre Cien por ciento Barri Inecansable Andale Miren que bonito se llama Crepúsculo En que acaba con las cuatro últimas letras Porque de niño lo soñé de joven Lo logré Siendo primo cholo Yo me moriré André para Chacón y Chispita para la Bubis Que se moche la Bubis El Chicano y el Cabeza Toda la gran familiota Yo lo solo solo No me tengo arreglo No me tengo arreglo ¿Cómo dice? Pero que tonto sea pensar que me cañabas Te voy a extrañar Celular Solo me queda llorar Venga ese sabor Dice, porque un beso cuesta menos lo hacemos Con dedicación Hoy te apoya la mejor organización Para los pequeños del sabor Eso tiene su linda Mari Lágrima y su amor Mari Oye y su nena Mari Ese pantero Panterina Cuena Para el Panchito Rafa Javi Ese petería Caceloso Mimo Fixi Uno y dos Para el Camaro El Chabelo El Seca Para el Pantequita El Pepino El Tavo Cristian Y el Paleta Malguerona El famoso Pechón El Chico Willy La Cumbia De la Pequeña Rosy ¿Cómo se queda? Cherry Nena Angie Y la hermosa princesita El Dili ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Qué sabrosito Está el sabor Barrio Inspirante Esta noche Fui muro contigo Venga ese sabor No me tengo arreglo Chévere manjana Dili Esperables Te voy a traer Imperables de sabor Te va aplastando saludos Imperables de sabor Para la patromanía Provemos da Arcángel loco Vasel maniaco Para la pequeña flaca Choqueo travieso Es de flaquita Son hidráfitos bonitos A las líneas de El mal Sacate con las caras Chico León Pepecita Zonghi Tony Forever Zonghi su amor Juanita André Barasolino Arcángel Interactivo Se llama ya Foquetos bonsai De anitos locas Fuerza letal Bicachu Benito Minio Panitas de la once Los costes de fanes De la Miguel Hidalgo Chefe Chechina Sofita del sabor Solo me queda Que cosa recordar Que te debiera Siento tanto Fui muro contigo No me tenga Rejo ¿Cómo se llama? Yo al pensar Que me engañabas Crepúsculas Extrañar ¿Qué marca era? No me queda llorar No lo sé No volverás más Vamos a bailar Todo mundo Te voy a extrañar Te voy a extrañar Solo me queda llorar Ya es tarde Lo sé Y te voy a extrañar Te voy a extrañar Te voy a extrañar Y te voy a extrañar Soy niño Y no sabe Venga, ritmo Suave, suave, suave Y te voy a extrañar Y te voy a extrañar Oye, que chavo Tenga el sentimiento Dele Se va, se va Acá van a ver de blanco y rojo los colores de mi bandera Para los solos, hasta que me muera Para el chacón y la chispita Para la boobie, el chicano y el marco Para el serafín, el paj Una gran familia mexicana Se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va Y para toda la gente que ya está presente Muy especial para esta banda chola Que ha venido a disfrutar la música por parte del sonido bonsai Vamos a bailar un tema Nuevecito, nuevecito Para empezar a calentar motores Para la música nueva, sabrosa Que vamos a presentar el día de hoy Se llama, se titula, hoy para bailar y gozar en este programa La cumbia, la cumbia que nos dice el llanto del acordeón Una cumbia que inicia más o menos así Bienvenidos, que se diviertan Vamos a empezar el ritmo del acordeón Echele sabor Vamos a bailar Así iniciamos Vamos a iniciar con sabor Vamos a iniciar desde el principio, dice Que suene, que suene, que suene Venga ese ritmo Esa noche iniciamos Esa banda perra madre Venga dice Venga Marra Shaggy Esa noche para el Cosme Pecas En caballo Esa caballo André A los uniones de la salsa y los papayas Papayas salseras Ya presente Vamos dice Así iniciamos Así iniciamos El ritmo del acordeón Esa noche para el Tarzán Producción es Tarzán Ozan de Pepe Venga ese sabor Ahí va Salvo que es especial para la gran familia mexicana Esos Casey Homies Esos Casey Homies Titujos Esa va la actividad Es de Pango Soltanita la Peña Soltanita la Peña Patebex Todos los caballeros San Félix Hidalgo Esa noche Es de Cholo Cholito Vareja Y el Maloso Al Black y Luigi Esos Niños Sin Amor Como el Gamer Niños Sin Amor San Buenaventura En el Catalan Con los niños hermanos En el Domingo de Arenas Esos Panchitos Santa María Ya Quiseco Toda la banda Toda la banda de los ritmos Cholo, Cholo, Cholo La familia mexicana Eso lo dice el tanga Venga ese sabor Que suene ese acordeón Que suene Venga ese ritmo Venga ese ritmo Venga que bonita cumbia eh Y no que no te gustaba Y siempre que no se han ido solos Ahí en el cielo nos alcanzaremos Por eso siempre nos recordaremos Venga mis carnales Ahí en el cielo Ese perro Pancho Alebra Chiquis Que Dios lo tenga en su santa gloria Esa banda Cholo, Cholo La familia mexicana Hoy mañana y siempre Directamente desde Toluca, México Sonidos Bonsai Echale ritmo Video filmaciones Adonai Y su noche amigo padre Ahí Ahí Venga ese sabor Ahí va Suena, 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 suena Ahí Un barrio film Esos primos cholotes Dice Dice Somos borrachos y marihuanos El solito twist Primo sí Cholos así nos llamamos Esa gran familia mexicana Representamos Tanga Chacón Ese bumbis Pachispita Ese cochiloco la negrita para el piratita El vini caspa Ese cincuentito en cabezas Otro Pachango El rey del diablo Venga para el pilato El toro Otachi Ese lagartija, el dinosaurio y el pepito Para esta noche Ese diablito, los cholos, cholos, cholos La familia mexicana Cho, 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 cholotes viendo cotes Oye que sabor Ahí va Venga ese acordeón Grábele bonito mi Adonai Grábele bonito Ritmo Ritmo, ritmo Directamente desde Toluca, México Sonidos Sonidos Bonsai Ahí Venga ese sabor Ey, 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 ey Sonido para que lo bailen Venga ese sabor Cholos, 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 cholos Venga gran familia mexicana Cholos, cholos, cholos ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey!